Un caso de zoofilia en el barrio de San Juan del Astelar, una perrita que ahora no pude traer la foto, la di en adopción, una chica que se llama Natalia, de la drogué, y Laura, bueno, a las dos, esa perrita era abusada por un cartonero, bueno, la llevé a hacer los estudios y los veterinarios, ninguno se comprometió a decir que era lo que era. Lo que pasó fue que la perra se me escapó de mi casa y se volvió a la casa del cartonero. Yo personalmente fui a buscar la perra y le pregunté si él la violaba la perra. Me dijo, yo no la violo a la perra, yo tengo relaciones sexuales con ella. Ahora el hombre, yo le saqué esa perra, pero trajo otra perra. Es una cosa de nunca acabar.